¡Bienvenidos a un nuevo... ¡Washua! ¡Washua! Hoy estamos con... ¡Pancracio! Ok. ¡Con Dani! ¡Ah, bueno, muchachón! ¿Pero qué pedo con esa agresividad? ¡Dale, dale, joven! ¡Pérate, cabrón! ¡Pero, pero...! ¡Pérate, espérate, espérate, espérate! ¡Pérate que...! ¡Que tiene que ser una pelea justa! ¡Alejense! ¡El que se va a hacer que le disparo! ¡El que se va a hacer que le disparo! Ok. Ok, chicos. ¡Tiene que ser una pelea justa! ¡Vamos a pelear! ¡Dani! ¡Tu madre! ¡Vale, chicos! ¡Chicos! ¡Eh, tío, la corona! ¡Quiero la corona! ¡Dame la corona! ¡La quiero! ¡Quiero esa corona! ¡Toma! ¡Dame tu corona, pacracio! ¡Dame tu corona! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Madres, güey! ¡Me mató! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Me madrió la explosión, güey! ¡Toma! 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 ¡Mierda! ¿What the fuck es eso? ¡Ah, está metando, está metando plátanos eléctricos! ¿Qué es esto? Son anguilas. Son anguilas de huáspita. ¡Tranquilos, chicos! ¡Ay, qué contra... ¡Oh, ya morí! ¡Oh! ¡Ah, creí que eran plátanos eléctricos! ¡Son anguilas, güey! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Pon calicero! ¡Ah, vale! ¡Ok! ¡Ok! ¡Impulso de idiotez que hay por aquí! ¡Wow! ¡Oye, no! ¡Niun! ¡No, pero qué es lo que está! ¡Tan agros, tío! ¡Oh! ¡Deja de dispararme! ¡Dale! ¡No vas a ganar, eh! ¡Uy, no! ¡Muere! 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 ¿Mi corona? ¿Por qué tiene la corona? ¡Qué pedo! ¡Dame la corona! ¡Uy, una caja! ¡Mierda, se me fue la caja! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Dame la corona, güey! ¡Qué pedo! ¡Para carasos, suéltame! ¡Dame la corona! ¡Oh, madres, güey! ¡No manches! ¡Qué pedo! ¡Me acabo! ¡Me acabo! ¡Me estaba quemando, chicos! ¿Quién nos dispare para atrás? Olvidando. ¿A ver, por un arma? ¡Ni, siquiera era una estrada! Madres, creo que ganó. Yo suponé que los escuros nos iban a ayudar. ¡No creo! ¡Oh, chicos! ¡Estamos en un avión! ¡No! ¡Dame esa corona! ¡Dame esa corona! ¡Dame esa corona! ¡Quiero tu corona! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, te voy a San Pedro! Ok. ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Hola! ¡Madre! ¡Adiós, adiós! ¡Vaya bien! ¡Panque gracio! Hay que quitarle la corona a Dani. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, a la de tres. ¡Golpealo! ¡Golpealo! ¡Dácalo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Madre! ¡No! ¡Dánsalo! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Es un roño negro! ¡No mames! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Quién ganó, güey? Nunca lo sabremos. Ok, deberíamos... ¡Túcalo, túcalo, túcalo! ¡No sé qué hace esto! ¡Hay que bajar las... ¡Oh! ¡Es una campana! ¡Chicos, vamos a misa! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Su madre! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No manches! ¡No está! ¿Qué pasó aquí? ¡Estoy bien! Mira, puedo golpear... ¡No! ¡No alcancé! ¡Oh, y otra vez los aviones! ¡No son dobles! ¡Madre! ¡No! ¡Pero sí, Silviño! ¡Aquí en la corona! ¡Ven a por ahí! ¡Ven a por ahí! ¡Ven a por ahí! ¡No, no, no! ¡Al huevo! ¡Al huevo! ¡Sí! ¡Ay, me caí! ¡Me caí! ¿Por qué? ¡Gané! ¡No! ¡Cuidado con los coches, chicos! ¡Cuidado con los coches, chicos! ¡No! ¡Me morí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué mal haces! ¡No me maté! ¡Ay, gané! ¡Ganaste! ¡Pero dónde está la corona! Chicos, no quería hacer esto. No quería hacer esto. Pero les voy a mostrar mi ataque secreto, ¿ok? A ver, si esto no me va a dar grito. Espérate. Ok. Te voy a mostrar a ti mi ataque secreto. Ok. A ver, es el... ¿Estás listo? ¡Es el... ¡Es el... ¡Es el ataque del pulpo! ¡Listo! ¡Ay, cabrón! ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡Dani, trae un arma! ¡Dani, trae un arma! ¡Corran! ¡Dani, ni, 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 ni! ¡Dani, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡No! ¡No! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡No! ¡No! ¡No ha muerto! ¡No ha muerto! ¡No ha muerto! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Mirame! 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 ¡Mirame, si puedes, chango! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Puedo volar ahora, sí! ¡No! ¡Ganó! ¡Ganó, chiquis! ¡Hola! ¡Trineos! ¿Nos podemos montar en los trineos? ¡Oh, chicos, chicos! ¡Vamos en la balsa! ¡No nos golpeemos! ¡No nos golpeó! ¡En la balsa! Ok, ok. ¡Vamos en la balsa! ¡Tratemos de llegar! ¡No, no, no, no! ¡No agarres esas cosas! ¡No, no, no! ¡Me vas a matar! ¡Tire eso para otro lado! Ok. ¡Vamos en las balsas juntos, güey! ¡Vamos! Vale, creo que tenemos que empujarla. ¡Mantente arriba! ¡Mantente arriba! ¿Ok? La voy a empujar al agua. La voy a empujar al agua. ¡Ahí! ¡Sube, sube, sube! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Opla, para allá! ¡Máte, esto está para miniatura! ¡Ah, sí! ¡Te quería agarrar, puerco! ¡Oh! ¡Mira! ¡Cayó el avión de hace rato en el que estábamos peleando! ¡Eso fue el pato ya! No me interesa. ¿Dónde hay un arma? ¡Oh, oh, sí, chicos! Prepárense para decir sus últimas palabras. ¡Espazos del robot! ¡Yo! ¡Sir Silvio! ¡Sir Silvio! ¡Los declaro muertos! ¡Ah, la ruña! ¡Estás loco! ¡Oh, perro! Ok, esto va a ser un duelo de equipo. ¡Ay, mierda! ¡Soy solo! ¡Ah, mierda! ¡Que tiene verde! El de verde me lo muerde. Ok. ¡Uy! ¿Esto qué es? Como vuelo. ¡Está atorada en el suelo! ¡Ahí está! ¿Qué es esto? ¡Yo! ¡Súper Silvio! Acabas de ganar. ¡Oh, oh! ¡Oh, chicos! ¡Chicos! ¡Hay una moto de esquina! ¡Quiero déjenmela! ¡Déjenme la moto! ¡Por fin impulso de idiotez! ¡Oh! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Dífico! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Es que yo...! ¡Mierda! ¡Se está armando aquí! ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡A la ruña! ¡Está loco! Oye, mátalo, ¿no? Ahí está ya. Muy bien. ¡Lol! Estamos en un bot hacia Miami. ¡Miami, ya! ¡Ay! No, ya no me lo confirma. ¡Están bien! ¡Madre! 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 ¡Wey, qué pedo! ¡Tranquilo! ¿Qué es esto? ¡El tridente! ¡Oh! 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 ¡Estoy lanzando platos! ¡Pancracio, te reto a caminar por los platos verdes! ¡Ya loco, sí puedo! ¿Viste? ¡Bien! ¡Sigue vivo! ¡Aléjate! ¡Ay, me quemo! ¡Ay, gané! ¡Gané! ¿What? ¿What? ¿What the fuck? ¿Lol? ¿Y esto qué es? ¿Lol? ¿Estamos en una...? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Hay patinetas de estas para volar! No, no son... ¡Eres de way! ¿Qué es? Parece una patineta esa para andar así flotando. ¡Mamelo! ¡No, loco! ¡No mames! ¡Ah! ¡Siviño estaba por ti, hermano! ¡No! ¡Ahora Pancracio va a tener la corona! ¿What? ¡Pancracio wins! ¿Cómo que Pancracio... ¡Uy, aguacates! ¡Avuacates! ¡Ay, se quema todo! ¡Se quema todo! ¡Se quema todo! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡Sube Silvio, escapa! ¡Ay, a mí no me hace daño! ¡No me hace daño! ¡No me hace daño! ¡Ah! ¡No te hace daño el perro! ¡Ah! ¡No me hace daño el perro! 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 ¡Sú, ella te hace daño el perro! Gracias.